...más palabras a este debate. Creo que lo de fondo, y eso es lo que se ha entendido, es buscarle una solución a esta gran crisis de corrupción enquistada en un ministerio que a costa de un beneficio que es totalmente puntual para el sector de las personas con discapacidad, está ahora regado en manos de quienes no se lo merece. Y en ese sentido, más bien, señor presidente, quiero solicitar que se distribuya ya la resolución para que sea leída por todos los miembros de la Asamblea Nacional. Creo que en su parte medular se recoge todo. Obviamente se está pidiendo la comparecencia no solo del ministro de Salud, sino de las otras autoridades, tanto del SRI, de la Secretaría de Aduanas, me parece que del CONADIS también está incluida. Y en esa línea, pues, obviamente que todos expliquen cuáles son las irregularidades, que se conozcan los listados de absolutamente todas las personas que han recibido un carnet en condiciones irregulares y que obviamente se han beneficiado de ciertas prebendas que no son prebendas cuando los discapacitados y las personas con discapacidad las utilizan. Así que en ese sentido, más bien, decirle, presidente, si es que ya está en manos de todos los señores asambleístas, para que den lectura y de considerar usted pertinente solicitar la votación de la resolución que ha sido planteada. Les agradezco a todos por sus expresiones. Este ha sido un debate importante y enriquecedor, sobre todo porque deja entrever la sensibilidad que como seres humanos tenemos, más allá de la posición de figuras públicas y de asambleístas que hoy nos reviste esa calidad. Gracias, presidente. Señor secretario, por favor, informe si ha sido distribuido a las y los asambleístas ya la resolución. Sí, señor presidente, efectivamente ya ha sido distribuida, difundida debidamente.